Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan León, bienvenidos a Gorilla Glass Telefonía Móvil. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles este nuevo trabajo, cambio de Glass de un Samsung Galaxy A30 en el marco. Es un proceso in-frame sin necesidad de destapar el equipo, ¿ok? ¡Empezamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.